¿Estás usando Ocempic o algún análogo GLP-1 para mejorar tu diabetes y mejorar la pérdida de peso? Quédate a ver el video, te platico 5 efectos adversos. Bueno, el efecto adverso número 1 que probablemente ya lo presentaste es malestar gastrointestinal. Recuerda, este grupo de fármacos pueden generar diarrea, vómitos, náusea, en general sensación de incomodidad en el tracto gastrointestinal. Ese es el efecto adverso más común. Efecto adverso número 2, puede haber disminución del apetito. Esto es un efecto adverso y un efecto positivo porque esta sensación es la que hace que comamos menos y mejore la pérdida de peso. ¿Cuándo es bueno? Cuando nos ayuda a perder peso de una forma adecuada. ¿Cuándo es malo? Cuando genera tanta imposibilidad de comer que podemos generar carencias nutricionales. Punto número 3, fatiga. Algunas personas experimentan cansancio, debilidad, fatiga, somnolencia con este grupo de fármacos. Es importante que se lo hagas saber a tu médico si esto empieza a ser muy incómodo. Punto número 4, molestias estomacales. No solamente vas a presentar las náuseas, sino también puedes presentar acidez y otro tipo de molestias. Punto número 5, hipoglucemias. Recuerda, todos los fármacos para el control de la glucosa pueden aumentar el riesgo de que la glucosa baje de más. Y bueno, vamos a darte un pilón. El punto número 6, recuerda que estos fármacos son inyectables, pueden generar dolor, picazón e incomodidad en los sitios de inyección. También si tienes alguna incomodidad donde te inyectaste o presentas alguna reacción alérgica, es muy importante que se lo hagas saber a tu médico. Un abrazo. Saludos.